Yo estoy exactamente de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero lo que veo es que lo que habríamos de cambiar es el sistema total. Yo siento que nadie en realidad cuestione que todo el mundo se lo haga al resto del mundo. Eso es cierto, ¿no? Pero que a la hora de cambiar las cosas nos debemos plantear las cosas en serio, bien cambiadas. Gracias. ¿Afecta la legislatura del Estado? ¿Afecta la monarquía? ¿Afecta las relaciones internacionales que tenemos con otros países? ¿Afecta la guerra? ¿Afecta los que están haciendo contra los que tienen al patrón? Simplemente quería decir que básicamente estoy de acuerdo con que todos los políticos no son iguales, pero lo que hay que cambiar es el sistema en el que nadan los políticos, ¿no? El sistema hay que cambiarlo. Nada, yo estoy de acuerdo contigo que la buena política se hace. Es decir, yo invito a todos los buenos políticos a participar. La política la estamos haciendo aquí precisamente porque la política se ha alejado del pueblo y por eso estamos aquí nosotros intentando arreglar sin saber casi prácticamente, sin tener ni idea desde un principio, informándonos de cosas que no teníamos ni idea, de darle a la gente voz y darle una conciencia para debatir cosas que antes no se debatían y que solo se debatían en el seno político y que la gente no tenía ni idea. Y precisamente políticos somos todos, buenos o malos, evidentemente. Yo invito a todos los políticos buenos a estar aquí. Los invito a todos y a todas las políticas buenas a estar aquí y a proponer, a proponer buenas políticas y a proponer buenas soluciones. Es evidente que el sistema hay que cambiarlo. Yo creo que en un futuro, veo un futuro sin políticos, evidentemente. Veo un futuro sin banqueros, veo un futuro sin economistas del dinero, veo un futuro, y no muy lejano, veo un futuro de cooperación, de recursos, de colaboración, una economía de recursos, una economía donde todo el mundo aporta lo que tiene y todo el mundo se beneficia de lo que tiene y creo que para eso yo pienso y sueño con trabajos que jamás hubiéramos soñado, con otro tipo de cosas que hacer, otro tipo de cosas que pensar, otro tipo de planteamientos. Yo no me formaría ni estudiaría para sacar un trabajo adelante ni para beneficiarme económicamente porque tendría que sacar ese trabajo. estudiaría y me formaría porque tendría que ser útil para la comunidad en cualquier sentido. El que más me guste, evidentemente, y en el que me gustaría crecer, da igual la profesión que me diera por ser o me da igual lo que me dedicaría para aportar a la comunidad, pero creo que ese es el objetivo de cada uno de nosotros y de nosotras, ¿no? Es decir, contribuir a la comunidad, ser una persona de provecho para el bien común, no ser una persona que tiene que estudiar algo para ganarse la vida. Yo creo que eso es un buen apalo que a todos los pibes que están ahora mismo estudiando les tiene que costar un huevo afrontar eso, ¿no? Que tengo que estar estudiando para ganarme la vida. Que no puedo ser astronauta, que es lo que sueño, no puedo trascender más allá de lo que pienso, de lo que sueño. Creo que eso es lo que hace que la gente no quiera estudiar, no quiera enfrentarse a eso y no quiera ver una realidad, que es que tienen que buscarse la vida como esclavos en un sistema esclavista donde es totalmente vertical, donde hay una jerarquía, donde siguen existiendo las clases, donde los políticos quieren desmarcarse como clase, es decir, clase política. Por ahí se habla de clase política y evidentemente nosotros no queremos eso. No queremos eso y no queremos un futuro ni para mis hijos, ni para mis nietos, ni para los que vengan. de esa manera. Yo quiero que ellos miren para atrás, nos vean y digan pero ya que ustedes no se lo dan cuenta, ustedes no veían que las cosas de esa manera no podían seguir siendo, ustedes no entendían que era la necesidad de una cooperación al máximo para poder enfrentarnos a este tipo de cosas. Y creo que el cambio de mentalidad está cerca, no creo que haga falta que nos exterminemos todos y todas para que la nueva generación surja limpia y sana de mente y creo que eso forma parte de la educación que cada uno puede dar a su descendencia y al resto de personas que lógicamente están súper perdidas y súper informadas y que no tienen ni idea de que las cosas funcionan como funcionan y por supuesto no tienen ni idea de que son auténticos aclavos que viven en un mundo dependiente de un sistema monetario que no se sostiene. Yo creo que, bueno, los sueños son preciosos, los que quiero, ojalá se hagan realidad. Estamos aquí un poco para apontar ese granito de arena a los sueños que contiene, yo creo que montones compartimos, ¿no? Pero pienso que también vivimos en una sociedad muy agresiva con eso, por todo lo que nos envuelve, ¿no? La economía sobre todo, que está desmantelándolo todo. Pero realmente también pienso lo que decía el compañero por aquí, contestándole a la compañera de que hay muchos problemas, no solo locales, gobiernos locales, cabildos, gobiernos, gobiernos del Estado, traspasamos las fronteras, problemas internacionales, de todo eso sabemos que estamos plagados, nos sobra de todo. Pero yo también pienso de que la frase esa de piensa globalmente y actúa localmente, ¿no? Sí, entonces ahora es un momento estupendo para hacer frente a esas atrocidades como las que nos hemos enterado que ha pasado en Tacolompa. Esta mañana ya hicimos algo que, bueno, por lo menos nos desabamos un rato en la cueva de Alibaba. Y yo creo que sí, que deberíamos seguir haciéndolo en nuestro entorno más cercano, ¿no? Porque tenemos que empezar por ahí, porque, bueno, luego iremos subiendo extractos y a lo mejor si caen los pequeños, los grandes también se van asustando porque saben que también les va a tocar su momento. Entonces, pues la propuesta de hacer algo, algo, porque soñar es bonito, pero los sueños también hay que materializarlos. Es decir, ¿cómo lo hacemos? Es complicado, ¿no? Entonces, bueno, te estaba escuchando y decía yo, ¿cómo se lleva eso a la práctica? Porque a mí, yo esos sueños los comparto de hace mogollón de años, ¿sabes? Pero montones. Entonces, bueno, es un momento donde nos reunimos un montón de gente y a lo mejor decimos, bueno, se puede cambiar y se cambia, y se cambia. Y hemos estado en lucha, montones en esta isla. Yo el otro día repasando mi ya indignación en la calle, creo que empieza ya con dos o trece años. Y ya tengo cincuenta y poco. O sea, que desde atrás venimos y todavía la cosa ha ido a peor. Ha ido a peor, dice, por Dios, no se materializan los sueños. Algunos, algunos se han hecho, ¿no? Aquí hemos parado cosas en Tacolonte y la verdad que ha salido estupendo. Entonces, yo creo que empezar en los sitios, el despertar de la gente tiene que salir. Y tiene la conciencia, tiene que salir a peor de decir, no, no nos pueden tomar más el pelo, ¿no? No me quiero enrollar más, pero quiero hacer hincapié de que hay que empezar por lo más cercano que tenemos. Para ir cambiando hacia ese mundo que queremos, esos sueños que tienes, ¿no? Porque la idea, por ejemplo, de lo que has dicho de los jardines, la comparto hace mogollón de tiempo. Porque es un despilfarro atroz de... Ahora pongo clavelines, el mes siguiente lleno el pueblo de pensamientos, el otro lo lleno y es... Vamos, yo tengo una amiga de que ya los tiene calados y el día anterior ya se lleva para casa un montón de cosas, un montón de plantas, ¿sabes? Con su bolsita y se la lleva porque es verdad. ¿Sabes? Que la mañana siguiente van a la basura, ¿no? Entonces, bueno, pues yo simplemente decir eso y que aportemos un poco de soluciones a esos sueños que queremos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que se sueñen de gracia? Bueno, yo refiero aquí a compañeros. Yo pienso que los jardines hay que conservarlos, que nos dan alegría espiritual. Y lo que hay que hacer es todas esas fincas abandonadas. Activarlas mediante ley o así. Creo que tienen razón el gasto de jardinería y demás. Bueno, ahí está. Se cambia, se quita, se pone. Pero por lo menos sabemos que se gasta ahí. El problema es que si se justifica no se gasta. Pero bueno, respondiendo a eso yo creo que lo que hay que hacer es coger todas las tierras baldías de la isla, promulgar una ley y todos esos latifundios que ya las grandes familias no van a poder vender o teóricamente no van a poder poner a favor de la plusvalidad de ladrillo, pues activarlas. ¿Piensan que la actividad agrícola en Canarias sigue cayendo vertiginosamente? ¿Vale? Se prima países terceros, vecinos nuestros, a base de un sistema agrícola todavía más esclavista. Pero es que curiosamente los que reclaman la RIC, no sé si saben lo que es la Reserva de Inversiones Canarias, ¿vale? Han solicitado durante tiempo que porque eso no se puede implementar fuera de Canarias y no lo quieren implementar y está hecho para diversificar la economía, cosa que no se ha hecho. Ahí está, miles y miles y miles de millones. Nadie habla de eso. El REF, la Ley Económica Fiscal, allá lo que hay, estatutos especiales, todo eso. Pero como todo eso no se implementa y esas herramientas están ahí, eso también yo creo que el movimiento tiene que, de lo bueno que hay, también sacarlo a la luz y que se aplique. El REA, la Ley de Abastecimiento Especial, eso es una ley bastante ecuánima, lo cual el Estado Central nos la da, que es para que un kilo de carne cueste igual en Galicia, si se produce allí y aquí. Pero ¿qué pasa? Se la embolsan y no la aplican. Y cuando se ha intentado por algunos productores o distribuidores aquí que se aplique, algunos han sido amenazados de muerte, eso está ahí. A mí me gustaría mañana saber cuántos periódicos de la isla de Tenerife van a publicar la subida de Suelda. Por uno, ¿cuántos son? Uno, vale, bueno. Pero ¿cuántos? Porque aquí, por ejemplo, el día, los seres de la patria canaria solo denuncian cuando les interesa. Y que yo sepa, el señor Leóncio Rodríguez, que se hizo grande cuna y está una franquista. Y ahora parece el alquimensei de abono. Yo soy economista. Me he formado fuera, me vine a mi tierra, me he mandado patas en el culote en el caninio. Encontré la paz aquí en el Sausal. Gracias a Dios, puedo decir que el pueblo está bien. Y por otro lado, pues, bueno, siempre estamos hablando de la agricultura, las manifestaciones del conflore, que siempre digo que es la manifestación estética de una actividad muerta. Porque cuando hay una actividad que está viva, no hace falta hacer museo. La agricultura tiene muchos museos aquí en Canarias. La casa del vino, el cor, el panque. Y básicamente porque quien los inaugura es mi primo. Entonces, ¿qué quiere que le diga? Entonces, entonces, así. Pues, industria alimentaria, solamente el 9% de la agricultura, ahora mismo se vende y se comercializa para el sector turístico. Dejuga, tomate, o la imagen importada. Pero miren ustedes apellidos, ¿quién importa? Pero no solo eso. Veamos los productores de tomate en Marruecos. Es que no son marroquíos. Son familias fuertes de las partes de Tenerife. Hablamos del señor Poblito, digo, perdón, el señor Mauricio, gitano, comunista, asesor económico del gobierno de Canarias en Marruecos. Están viendo ustedes a Galicia y sal de aquí. La colaboración hay que tenerla, pero es que cuando tenemos un 30% de paro, no quieren decirlo, y volviendo a la utopía aquí del amigo, Gandhi lo consiguió en la India, pero solamente aquí se va a conseguir cuando no hay el yogur, ganóme en las neveras. A mí no es lo mismo. Entonces hay un grave peligro. Que salgamos a la calle con agresividad. Esa va a ser quizás la respuesta, espero que no. Pero solamente cuando falle, hay una masa crítica, pero porque lo material ya falta. Y como no estamos acostumbrados, a nuestros padres sí, pero a nuestros padres no. Evidentemente. Entonces quizás la respuesta sea una masa crítica, pero además no va a encolarizar. No se va a poder encauzar desde el punto de vista... Porque yo creo que hoy, en el momento que estamos, yo pienso que a la sociedad le cuesta menos recursos seguir sufriendo y aguantar ese sufrimiento que es el sufrimiento que tiene que generarse para que haya un cambio. Mientras no seamos conscientes de eso, no va a haber un cambio real. Evidentemente, ahora acaba en vio el estado de la relata de la Nación.